Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Última batallita... O bueno, la batallita ya con el jefe, porque ya llegamos a la parte del mundo 8. Así que nada, vamos a probar suerte. Un cementerio es frío, húmedo, y por desgracia exactamente donde debemos estar. Sin embargo, estoy confuso. Lo único interesante que hay aquí es la torre del reloj del otro lado del cementerio. Y ahí está la batallita, ahí está. La batallita, batallita. Uuuh, ¿qué será esto? ¿Cómo puede ayudarnos a hacer que la luna salga dos veces en una misma noche? ¿Eh? Eso no han entendido. Sonata de luz de luna. Bueno, ya veo esto aquí. Vale, al empollón. Vamos a coger esto. Y me da a mí que lo tengo que subir por aquí. Vale, otro cofrecito más. Y vamos por el 60 y... Creo que era 64% del mapa. Pero de puzles de cofres o de baúles estos, nos quedaba una barbaridad. Creo que nos quedaba un 72%, un 75%. Creo que he hecho bastante mal lo de los baúles. Bueno, chavales, deshazme suerte. Vamos allá. Hay que alcanzar la zona. Es decir... Esto no es el jefe. Guay, este es kilométrico, boomer. Esto no es el jefe. Pensé que ya me tocaba el jefe. Ya estaba todo motivado. A ver. Podemos meternos por esta tubería. Nos encontramos con un Salting Banky. Y con una Valkiria. Nos metemos por aquí. Están ahí los buz. Si nos metemos otra vez por aquí... Necesito llegar con dos para saltar. Antes de... Vale. No podemos dejar a ninguno atrás. Porque en todo momento tengo que... Tengo que saltar. Vale, vale, vale. Si voy por aquí me encuentro con otros dos. Pero doy más vueltas. Más rollo. Creo que sí. Que voy a ir por la izquierda. Voy a ir por la izquierda, chavales. Vale. Tengo todos recuperados. Así que no tengo que forzar con... Con Pitch el salto. Voy a ponerlo aquí. Y creo que con el mazo... Golpeo a los dos. Así que... Vamos para allá. Y con el mazo... Golpeamos a los dos. Y se va a quedar... Tenía que haber activado... De hecho vamos a... A golpear con... Rabid Mario. Y nos venimos por aquí. Y acabamos con esos dos. Tranquila, tranquilamente. Oh, golpeo a Mario. Eso sí que no me lo esperaba. Pues ahora sí que voy a tener que forzar el... Ey, no. Con Mario. Amigo. Eh... Chico. Vale, 173. Voy a... Voy a... Voy a... Buah, es que golpeo a Mario. Vamos a traerle. Le traemos. Le golpeamos. Y provocamos el vampirito. Recuperamos. Que bueno, no hacía falta recuperar. Pero... Nada. Siguiente punto. No llego... No llego al salto. Me estás tomando el pelo, amigo. Ah, qué rabia. Y... Creo que no voy a activar nada. Porque realmente... No tengo enemigos aquí cerca. Porque este no... Ninguno de estos dos creo que llegue tantísimo. Como para poder golpearnos. Ahora saldrán. Activo el escudo. No voy a activar el escudo. Me la voy a jugar. A ver qué hace Buu. Vale. Ahí está un Buu. Otro Buu. Vale. A ver estos cómo hacen. Se meten por la tubería. Otra tubería. Eh... Pues sí que tenía que haber... Y fuera de los límites también, amigo. Buu. No esperaba yo esto, eh. Se han recorrido medio mapa. Van a por Mario. Pero como si no hubiese un mañana. Y va a salir un... Peekaboo. Y te vas... A ver... Con Mario. Si activo esto. Solo se lo activo a Peach. Así que... Vamos a hacer lo que íbamos a hacer. Y ahora vemos... Cómo atacamos. Y me voy a quedar aquí, me parece a mí. Así me quedo... Me quedo cerca de... De irnos. Le quito el escudito. Eso es lo que quería. Eso seguro. Le golpeo. Buu. Pero voy a hacer daño a Peach. Así que primero voy con Peach. Aquí golpeo. Bueno, golpeo. Vale. Y aquí no curan los dos. Aquí curan los dos. Vale. Perfecto. Vale. Paso con Rabbit Mario. Golpeo a este. Buah. Es que hago tanto daño... Que golpeo a mis compis. Así que no me interesa. Así que... Creo que me voy a quedar aquí. 50 de aquel. No le mato. Pero le dejo con tinta y Buu lo va a llevar a sabe Dios dónde. Con Peach lo primero. Vamos a activar la protección. Ahora. Punto número 2. Vista de héroe. ¡Ay, qué burro! Si potenciaba a los otros... Ya tengo la protección del otro. Es que con este y con lo de Mario... Acabo con este. 131. Más 140. Acabo con este. Porque a este le quito... No hay menos. Así que este seguro. Venga. Peach. Fuera. Le metemos vampiro. Y con este acabamos. Pero con... Igual tenía que haberlo hecho al revés. Tenía que haberle dado con... Rabbit. Vale. Le damos así. Vale. Acabamos con él. Recuperamos... Un poquito. Y ahora pasamos con Mario. Que le quitamos la tinta y sabe Dios donde nos lo lleva nuestro amigo Buu. Vampiro. Recupero. Ay, no recupero. Reducción de daño por movimiento. No creo que le dé. Así que... El Buu hará su función. Buah, y lo deja ahí. Date un poco de prisita, Buu. Amigo mío. Pecaboo. A ver qué haces. Te vas ahí, eh. Crítico. Fuera. Amigo. Vale. 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 Vamos a golpear. Y así acabamos con el otro también. Quemar. Crítico. Vale, 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 vale. Pecaboo. Y el otro, la Valkiria, fuera. Muerto. Activamos la vista de héroe. Con Peach. Con Peach. Si nos metemos, salimos por aquí. Hay un Buu ahí, que no queremos que nos dé, pero lo vamos a coger sí o sí. Así que... Peach se queda hasta ahí. Con Mario le podemos golpear y acabar con este. ¿Tengo más enemigos por aquí activos? Yo creo que no. Están, pero en otro lado. Están aquí arriba. ¿Qué va a salir aquí? Un Saltimbanky y una Valkiria. Justo en el tramo final. Así que nada. Vamos a atacarle. 104. Fuera. Hasta luego, amigo. Venga. Pista. Peach se queda aquí. Así que vamos a quedarnos aquí nosotros. De tal manera... ¡Aaah! ¡Ay, qué rabia! ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia! Vale. Pasemos. No hay enemigos, así que... Voy a activar el escudo, pues por activarlo. La verdad es que no creo que sea necesario. Mario. Y con Peach nos podemos quedar aquí y recuperar. Vale. No recupero mucho. Mario yo creo que está muerto en esta fase. Pero bueno. Vale. Nada. Listo. Punto pelota. Mario. ¿Dónde acabas? Atrás. Atrás. Atrás no me viene nada bien. Necesitaba llegar con dos mínimo. A ver. Activa el escudito. Que no me viene nada bien. Le quitamos. Se quema. Uf. A ver. ¿Por dónde tenía que ir yo? Por aquí. Vale. Así que me voy a quedar... Aquí. Medio protegido. No están a tiro. Y con esto potencio solo... A Peach. Vale. Entro por aquí. Entro por aquí. Salgo por aquí. Entro por aquí. Salgo por aquí. Vale. Y nos vamos a poner aquí. No. Espera. Vamos a ver dónde llega Peach. Vale. Llega justo ahí. Es que incluso del salto podríamos acabar la batalla. Incluso del salto podemos acabar la batalla. Yo creo que aquí. Está más cerca. Sí, sí, sí. Boo. Tú persigueme. Entro por aquí. Salto por aquí. Salto por aquí. Y acabamos la partida. Yeah. Vale, chavales. Otra batallita más. Batalla completada. Y ahora sí que sí. Disculpadme porque pensé que era el monstruo final. Bueno, de este mundo, claro. Recuperamos vida. Y ahora sí que sí. Disculpadme. Espero que el vídeo, a pesar de no ser el monstruo del mundo final, espero que os haya gustado. Si es así, darle a un like. Y nada, espero volver a veros por el canal.